La obra de la calle J. Isabel Villanueva que se realiza en la delegación de Bellavista registra la conclusión de la rehabilitación de la red de drenaje, así como avances importantes en lo que es la rehabilitación de la red de agua potable. El director de obras públicas Sergio Díaz Eschauri nos dio a conocer algunos detalles de los avances y cómo será la colocación del concreto hidráulico para esta obra. Sí, mira, estamos aquí en J. Isabel Villanueva, ya casi estamos a la altura de lo que vendría siendo el seguro que tienen aquí mismo, sobre esta misma calle, ya estamos casi concluyendo con lo que vendría siendo la obra de drenaje sanitario. A su vez hemos ido reparando algunas tomas domiciliares que hemos dañado, pero también se va a cambiar lo que es la línea de agua potable. Había dudas por parte de la población también de que si se iba o no a cambiar, sí se va a cambiar también en su totalidad las tomas de agua potable y obviamente las descargas como ya se viene realizando en su momento, junto con la red principal de drenaje. Sergio, aquí en este punto, bueno, habíamos visto, habíamos escuchado algunos comentarios en la pasada sesión de Cabildo con respecto al tema de los árboles. ¿Ya se platicó por parte de ustedes la dirección de obras públicas con los vecinos de aquí? Sí, mira, afortunadamente lo que hacemos antes de iniciar cualquier obra, empezamos con un comité vecinal, en donde tenemos una reunión con la gente de la misma colonia y conformamos lo que vendría siendo un comité, como ya lo reiteré, donde nos ponemos de acuerdo prácticamente de cómo vamos a llevar a cabo la obra. En este caso nos ponemos en contacto con ellos para platicar acerca de los árboles, porque yo les comentaba que el ficus es un árbol que nos provoca muchos problemas, los cuales se derivan en la línea de drenaje y agua potable. Entonces, estando los dos en esa temática y estando de acuerdo obviamente de que sí nos ha ocasionado muchos problemas, decidimos cambiarlo por el olivo negro. Dicho árbol se va a poner por la empresa que va a hacer la obra, se va a sustituir prácticamente por el que teníamos, que es el ficus, para poner este olivo negro en la misma vialidad. ¿Más o menos en qué porcentaje va de avanzada la obra ya? Mira, si lo consideramos, la verdad hemos tenido un retraso ya que obviamente no teníamos el material correspondiente que nos había hecho por ahí el retraso, pero ya andaremos en un 40% aproximadamente. Y de un 40% porque el agua potable es un poco más superficial y es un poco más rápido y el concreto hidráulico pues ya estamos hablando casi de 15 días para colocarlo todo. Sergio, en esta obra específicamente se cambió lo que fue la red de drenaje, red de agua potable y se solicitó también a los vecinos que dieran a conocer si iba a haber alguna adecuación en términos de drenaje, porque como va a ser concreto hidráulico no se puede estar levantando. Sí, mira, le hemos pedido mucha conciencia a la gente que tiene aquí las viviendas o terrenos también, que sí se acerquen a la Dirección de Obras Públicas y con mucho gusto atenderemos su necesidad si tienen una toma más que añadir y me refiero por ejemplo que hay terrenos muy grandes y lo van a dividir en dos. Entonces con mucho gusto podemos hacer esas adecuaciones para posteriormente no hacer la ruptura en el concreto y que se vea un parche en la calle. ¡Gracias!